Pues nada, ya estamos sin progres, como nos ha dicho Zoom y pues buenas tardes a todos, todas y muy especialmente buenas tardes Emiliana, qué gustazo tenerte y qué ganas teníamos de tener esta conversación porque cuando preparamos esto luego se abre como el apetito y dices que se me va a quedar corto este rato, pero bueno, voy a ser el primero de muchas más. Bueno, creo que muchas te conocen, pero bueno, pues en esta segunda conversación, este segundo conversatorio, que me gusta mucho esa palabra, hemos querido poner la mirada y la reflexión en esa comunicación, en esa conexión que desde las organizaciones de la sociedad civil hacemos con un reto global tan importante como la salud y en particular en el contexto de África y bueno, pues tenemos el lujo de poder contar con Emiliana, que es responsable de incidencia política en el ámbito de cooperación en médicos del mundo, pero además es una persona que tiene África por todos los poros, por su historia vital, por el compromiso, por todo lo que hemos podido hablar antes, pues la verdad es que es como que eres la persona que tenías que estar hoy aquí, entonces estoy súper contenta y bienvenida. Bueno, ya no estamos nerviosas, ¿no? Ya se nos han ido los nerviosos. Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar en este espacio, para los que no sé si habéis estado en el seminario anterior o bueno, o si por recordar, este es un ciclo de conversaciones que nos apetece mucho tener porque creemos que conversar transforma y nos hace pensar de manera más productiva y lo hacemos en el marco de una iniciativa en la que Ongawa ya lleva trabajando varios años que trata de impulsar, bueno, dentro del hacer de las organizaciones y también del hacer de todos los actores que están generando imaginarios, generando conversación sobre la cooperación, sobre el trabajo en ámbitos globales, pues marcos narrativas que nos acerquen, que nos comprometan y que sean realmente transformadoras. Y como eso es dificilísimo, se llama Nadie dijo fácil la iniciativa y bueno, pues lo hacemos apoyados de la mano de ANESVAD, que es una organización que ha apostado por esto, pero que además muy en particular, como muchas sabéis, pues está muy dedicada con el foco a lo que tiene que ver con la promoción de la salud en África, no del derecho a la salud. Por eso, tanto Ongawa como ANESVAD teníamos muchas ganas de este espacio. Así que un poco ya dicho el marco y si alguien tiene dudas luego lo puede preguntar, pues vamos a empezar. También como la otra vez con Chema, la idea no es tener, yo no soy periodista, y la idea es tener una conversación y si tenéis alguna pregunta, pues os invitamos a que la pongáis en el chat, las cosas que puedan surgir. Y habíamos pensado realmente, pues eso, como darnos así unos minutos, minutos, la primera media hora, cuarenta minutos de incidir un poco en las preguntas que tenemos para Emiliana, si hay alguna cosa que queráis decir que sea súper, pues lo proponemos aquí en el chat y luego, por supuesto, tendremos tiempo de preguntas y yo, de verdad, os invito a que lo aprovechemos, porque es una gozada hablar con Emiliana. Así que nada, empezamos, ¿te parece? Empecemos. Pues nada, lo primero es, bueno, para mí esta reunión es distinta porque yo me vacuné ayer. ¿No nos oyes? Bueno, no sé, vamos a seguir a ver si es un problema así particular. Decía que yo me vacuné ayer y entonces estoy como muy inmersa en esto de la vacuna, la salud global, el avance, etcétera. Y bueno, qué oportuno venir ahí, me duele un poco y esto es todo lo que me ha pasado, ¿no? Y parece que no, que es muy sencillo, pero sin embargo ha sido como un recorrido largo, ¿no? Llegar hasta aquí, llegar a que este gesto tan sencillo esté al alcance de momento de solo unas pocas personas en el mundo, ¿no? Pues bueno, lo primero que te quería preguntar es como en este, hemos tenido un tiempo, ¿no? Que se nos antoja así como muy concentrado en el que de pronto la salud y la salud global han estado más en el centro. Hemos hablado, ¿no? Se ha visto, casi hemos podido tocar, ¿no? Lo que es la interdependencia, se ha, bueno, pues ha hablado de manera mucho más firme, ¿no? Más convencida de la cooperación, de no competir, etcétera. Hemos tenido un momento así. Luego de pronto hemos empezado como con el péndulo en el otro lado, otra vez al salverse quien pueda. Bueno, de momento aquí también tenemos esta sensación que nos está empapando últimamente, que tiene que ver con, bueno, ya todo es normal, ya nosotros ya estamos, ¿no? Ya hemos pasado por el carril otra vez de estamos salvados y sin embargo hay muchos lugares del mundo donde el virus pues todavía está, bueno, distintas variaciones, mutaciones del virus, ¿no? Y particularmente a mí me genera como todavía una sensación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Por la incertidumbre que hay por la evolución y las capacidades que hay en otros muchos lugares del mundo para enfrentarlo, ¿no? Entonces, no sé, de todo esto que ha sido como una película que ha pasado muy rápido, ¿cómo nos ves ahora? ¿Cómo ves que está desde el punto de vista, ¿no? De la polarización, del compromiso, o sea, como una mirada general a este estado, ¿no? De ánimo. Pues yo creo que por una parte después del shock inicial de la pandemia, ¿no? De ver que realmente esta vez era una pandemia que llegaba y que tocaba a todos los países prácticamente. curiosamente yo creo que empezamos a pensar que un shock tan grande como el que estábamos viviendo sí que iba a permitir que hubiese un cambio de paradigma, a que se cuestionara el modelo económico, los modelos de relación entre países, o sea, yo creo que hubo ahí un momento en el que pensamos que sí que esta vez sí que se iba a poder hacer, ¿no? Y bueno, pasado ese primer momento, que yo creo que lo cogió todo el mundo con muchas ganas y de repente había muchos webinarios, muchas reuniones para ver qué pasaba después, cómo podíamos hacer que esto realmente cambiara, pues no sé si me corta, ¿estáis? Si te oyes, si te oyes, si te oyes. ¿Me había congelado? Un instante, parecía que estabas posando para una foto. Pues eso, yo creo que después de ese momento, que también parecía que surgían iniciativas internacionales, ¿no? Pues que daban un poco de esperanza de que sí, de que la comunidad internacional iba a trabajar de manera coordinada y cooperando en esto, pues yo creo que pronto empezamos a ver dónde estaban las grietas en eso, ¿no? Y al final, un poco lo del sálvese quien pueda, pues empezó a aparecer poco a poco, ¿no? Pues en el acceso a los materiales de prevención, ¿no? Esas luchas ahí a ver quién cogía la mayor cantidad posible y ahora lo vemos un poco con las vacunas también, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte del impacto de la pandemia que pasará y que desgraciadamente no va a permitir que sea como un momento de transformación como el que esperábamos, pero a la vez yo creo que sí que hay cambios que sí que se van a ir dando. A lo mejor no como habíamos pensado o más poco a poco, pero primero la pandemia sigue aquí, a pesar de que en Europa o en España en particular estamos pensando que ya en agosto esto ya vuelve a la normalidad, bueno, esa no es exactamente así, ¿no? En la mayoría de los países y aquí también el proceso va a ser muchísimo más largo y vamos a tener por lo menos dos o tres años más de hablar de pandemias, de tener debates sobre el acceso a las vacunas, o sea, y yo creo que el que dure tanto va a hacer que permee mucho más muchos de esos debates que nosotras ya teníamos desde la gobernanza de la salud global, de la inequidad en el acceso a la salud, de la primacía de los intereses económicos en las farmacéuticas por encima de los intereses de la salud, o sea, que yo creo que todo eso no va a llevar a las transformaciones que esperábamos, pero sí que va a cambiar los modelos que se han estado trabajando hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que no hay una vuelta atrás, incluso lo de Biden lo demuestra un poco, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, o sea, el Banco Mundial, o sea, muchas voces están diciendo, bueno, las vacunas, atención, aquí hay que intentar un modelo diferente, ¿no? Porque es una realidad diferente. Pues yo creo que por una parte, después del shock inicial de la pandemia, ¿no? De ver que realmente esta vez era una pandemia que llegaba y que tocaba a todos los países prácticamente, curiosamente yo creo que empezamos a pensar que un shock tan grande como el que estábamos viviendo sí que iba a permitir que hubiese un cambio de paradigma, a que se cuestionara el modelo económico, los modelos de relación entre países, o sea, yo creo que hubo ahí un momento en el que pensamos que sí, que esta vez sí que se iba a poder hacer, ¿no? Y bueno, pasado ese primer momento, que yo creo que lo cogió todo el mundo con muchas ganas y de repente había muchos webinarios, muchas reuniones para ver qué pasaba después, cómo podíamos hacer que esto realmente cambiara. Pues, no sé si me corta, ¿estáis? No, no, se te oye, se te oye. Bueno, bueno. Ay, ¿me había congelado? Un instante, parecía que estabas posando para una foto. Vale, vale. Pues eso, yo creo que después de ese momento, que también parecía que surgían iniciativas internacionales, ¿no? Pues que daban un poco de esperanza de que sí, de que la comunidad internacional iba a trabajar de manera coordinada y cooperando en esto, pues yo creo que pronto empezamos a ver dónde estaban las grietas en eso, ¿no? Y al final, un poco lo del sálvese quien pueda, pues empezó a aparecer poco a poco, ¿no? Bueno, pues en el acceso a los materiales de prevención, ¿no? Esas luchas ahí a ver quién cogía la mayor cantidad posible y ahora lo vemos un poco con las vacunas también, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte del impacto de la pandemia que pasará y que desgraciadamente no va a permitir que sea como un momento de transformación como el que esperábamos, pero a la vez yo creo que sí que hay cambios que sí que se van a ir dando. A lo mejor no como habíamos pensado o más poco a poco, pero primero la pandemia sigue aquí. O sea, a pesar de que en Europa o en España en particular estamos pensando que ya en agosto esto ya vuelve a la normalidad, bueno, esa no es exactamente así, ¿no? En la mayoría de los países y aquí también el proceso va a ser muchísimo más largo y vamos a tener por lo menos dos o tres años más de hablar de pandemias, de tener debates sobre el acceso a las vacunas. O sea, y yo creo que el que dure tanto va a hacer que permee mucho más muchos de esos debates que nosotras ya teníamos desde la gobernanza de la salud global, de la inequidad en el acceso a la salud, de la primacía de los intereses económicos en las farmacéuticas por encima de los intereses de la salud. O sea, que yo creo que todo eso no va a llevar a las transformaciones que esperábamos, pero sí que va a cambiar los modelos que se han estado trabajando hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que no hay una vuelta atrás. Incluso lo de Biden lo demuestra un poco, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, o sea, el Banco Mundial, o sea, muchas voces te han dicho, bueno, las vacunas, atención, aquí hay que intentar un modelo diferente, ¿no? Porque es una realidad diferente. Entonces, bueno, no tan optimista como creo que fuimos en un momento en el que pensamos que esto sí que tenía posibilidades de cambiar, pero yo creo que probablemente haya más cambios de los que ahora podemos percibir, ¿no? Pero también es verdad que el impacto de la pandemia ha sido y está siendo terrible en personas en todos los países, no solo en los pobres, pero sobre todo en algunos países va a tener un impacto en niveles de pobreza, en indicadores de salud, ya empieza a tenerlos muy, muy negativos, ¿no? O sea, los países más empobrecidos van a tener a lo mejor unos, por lo menos cinco años, yo que sé, unos años muy, muy, muy complicados. Fíjate, pues yo estaba pensando cuando hablabas que el otro día hablamos con una voluntaria de Hongagua, que es historiadora también, igual lo da esa facultad, ¿no? Que decía que es un poco prematuro para asumir que no vamos a salir algo mejores de esto, ¿no? Que no se van a transformar algunas cosas, ¿no? Y decía, en los días del confinamiento, con esa inquietud, me puse a leer qué había pasado después de grandes traumas históricos, de otras pandemias, guerras, ¿no? Como desastres y tal, decía, y siempre hay cambios, siempre hay cambios a mejor, ¿no? O sea, lo que pasa que es que inmediatamente después quizá, o sea, los ritmos no son los que uno se espera, ¿no? Pero me gustó mucho como esa mirada con más perspectiva histórica, ¿no? De la profundidad de los cambios no va a suceder, que van a tener lugar, no van a suceder inmediatamente después de acabar el confinamiento, ¿no? Probablemente son procesos más largos que tienen mucho que ver con lo que estabas diciendo. Y estabas hablando también de, bueno, ¿no? La repercusión que tiene, ¿no? Y que va a tener a medio plazo la pandemia. Y desde la perspectiva esta de la comprensión del derecho a la salud, o sea, ya que es algo como que ha calado tan hondo, va a ser tan continuado, o sea, ¿cómo crees que ha afectado al derecho a la salud? Y también como a la comprensión de lo que significa el derecho a la salud. ¿Crees que esto nos ha servido para poder conceptualizarlo mejor? Pues de nuevo, yo creo que a veces cuando hablamos del derecho a la salud, o de muchos otros derechos, muchas veces son conceptos abstractos, ¿no? Para la gente, excepto cuando esa realidad, eso te afecta a ti directamente, ¿no? Yo creo que con la pandemia lo que vemos es que de repente ya no es tu salud, ¿no? Porque la salud siempre es como algo muy personal, muy propio, muy individual, ¿no? Y de repente es algo que es el colectivo ya, ¿no? Yo creo que la base muchas veces del derecho a la salud es esa mirada colectiva, ¿no? De un derecho universal, ¿no? De algo. Y la pandemia nos permite, a lo mejor ahí José María, no sé qué opinará él, pero a mí me parece que la pandemia nos permite tener esa mirada de comunidad, ¿no? O sea, y de ver cómo no impacta a todo el mundo de la misma manera, porque no es verdad, no, a pesar de que al principio decían, no, el virus afecta a todo el mundo igual, no, eso no es cierto, para nada. Y yo creo que aquí se ha podido ver muy bien, ¿no? Incluso en nuestro país, que la salud, el impacto que está teniendo la pandemia en determinados colectivos, en determinadas personas, es completamente diferente por los determinantes sociales, porque viven en unas condiciones que se nos olvida en España absolutamente infrahumanas, ¿no? en asentamientos, en fin, porque tienen unos trabajos con unas condiciones súper precarias que les esfuerzan a hacer, a lo mejor a tomar medidas que van en contra de su propia salud. O sea, y de ahí puedes extrapolar muchas otras, mira, es que voy leyendo lo que pone José María. Vamos a ver, vamos a ver qué dice José María, dale, dale. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que todo eso hace que por lo pronto entendamos que la salud no la vive todo el mundo de la misma manera, ni todos tenemos el mismo derecho. O sea, de repente todos entendemos que es algo súper importante, porque cuando ves que somos muy frágiles y que la puedes perder rápidamente, te das cuenta de que es un derecho. Pero también te das cuenta que en algo así es un derecho para todas las personas en todos los países. Y yo creo que partiendo de una percepción propia de la experiencia que todos estamos teniendo de vivir esta situación más, un poco esta matraca que hay que reconocer que entre las ONGs y la comunidad internacional no hemos parado de hablar del problema de salud global, yo creo que es un poco lo que decíamos, todo eso va a calar. O sea, y ahora hablar del derecho a la salud automáticamente te lleva a un marco diferente al que te llevaba cuando lo hablábamos hace tres años, que era mucho más o reducido de lo tuyo propio o algo que oías pero que no sabías muy bien qué quería decir. Yo creo que ahora sí que puedes tener como referencias muy prácticas, muy visuales de lo que quiere decir y de lo que es la ausencia de eso, como hemos visto en algunos momentos. Sí, yo creo que especialmente este tema que apuntabas de lo de los determinantes, como en vez ya de empezar la pandemia era como ahí es donde estaba saliendo, dónde están las diferencias y entenderlo. El derecho a la salud como tan ligado, interdependiente de otros derechos, que también es a veces muy complicado de explicar, también es una oportunidad. Y bueno, también avanzabas antes las consecuencias que esto está teniendo y muy graves en algunos lugares y parece que África otra vez responde a ese estereotipo o ese lugar común, es un continente olvidado, las cosas son todavía más difíciles. Ya había un acceso a la salud muy bajo, la COVID lo ha complicado mucho más, parece que también desde el punto de vista del acceso a la vacunación. ¿Qué consecuencias así como con unas pinceladas gruesas? Que yo lo he oído, como realmente cuántos pasos atrás puede suponer en el derecho a la salud en África esta pandemia. Bueno, yo creo que todavía tenemos poca información, que eso es una de las cosas, que es que esta pandemia va muy rápida, entonces hablamos ya mucho como si ya hubiese pasado, pero en realidad todavía está como a lo mejor en una fase 2, yo qué sé, de 5, por decir algo. Pero además muchas de las consecuencias que va a tener, las vamos a tener que ver a lo mejor en unos años. Pero lo que sí que se está viendo ya, por lo menos por las indicaciones y la información que hemos ido así recogiendo para un informe que hacemos con Medicus Mundi, es que muchos de los indicadores de salud van a empeorar, porque es lo que ha pasado en España de no cierre de determinados servicios, se posponen consultas, se posponen visitas al médico, etcétera, campañas de vacunación nos dicen, bueno, pues esto, pero a lo bestia. Entonces de repente tienes enfermedades como VIH SIDA o malaria, tuberculosis, que a lo mejor los tratamientos se han tenido que interrumpir, porque ha habido una paralización de todo el mundo prácticamente, no han llegado medicamentos, muchos de los seguimientos y de la atención sanitaria a enfermedades crónicas también se ha visto muy afectado en muchísimos países y todo eso pues va a tener consecuencias probablemente poco a poco, pero sí que va a tener consecuencias negativas para la salud de las personas. Más, pues un poco lo que hablábamos, lo de las vacunas, las campañas de vacunación que se han parado, etcétera. Si a eso le sumas que en muchos países ha habido un aumento de la pobreza, porque el mismo impacto que ha tenido en la economía española ha tenido en las de los demás países, pero sin un servicio de apoyo como el que tenemos en España, un Estado protector que, poco o mucho, pero que te protege de los golpes más duros que no trabajar o este tipo de pandemia puede tener. Entonces, eso allí no existe y eso lleva a que muchísima gente pues ha caído más en la pobreza, ¿no? Entonces, y la pobreza ya sabemos que es un determinante muy 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 grave de la salud, más otras muchas cosas, ¿no? O sea, que todo eso yo creo que impacta negativamente eso, no cabe la menor duda, ¿no? Y si recordamos que probablemente a finales, eso optimistamente, a finales de diciembre solo se habrá vacunado al 20% de la población de la mayoría de los países africanos, porque dependen de la iniciativa COVAX para acceder a la mayoría de sus vacunas, no a todas, pero a la mayoría, pues el 20%, probablemente con eso apenas llegas a cubrir al personal que está, a las personas que son más vulnerables o que están en mayor riesgo o por el trabajo o por otros motivos de salud. Entonces, pues las consecuencias van a ser mucho más graves, ¿no? Pero bueno, yo siempre ahí lanzando esta lantita a favor, ¿no? O sea, yo creo que es una situación muy mala, catastrófica, me parece que no quiero decirlo, porque siempre hablamos de... Siempre nos referimos en estos términos cuando hablamos de África, ¿no? Y me da mucha rabia. Pero así como pequeño momento de esperanza, tengo que decir que en lecturas que he ido haciendo, que seguro que algunas de vosotras y vosotros también os habrá pasado, he ido haciendo lecturas en estos meses sobre lo que estaba pasando en África, qué respuestas se estaba dando, igual. Y lo que me ha gustado ver es que la mayor parte de esa respuesta es de las propias estructuras africanas. O sea, África no está ahí sentada esperando a que llegue el europeo de turno o el español de turno para darle medicamento o para que le diga qué tiene que hacer. No. Entonces descubrí, que a lo mejor la gente lo sabía, pero yo para mí ha sido todo un descubrimiento, en África tienen un centro de control de enfermedades regional, más después algunos subregionales. Y esto es como la institución que ha estado gestionando toda la respuesta común con todas sus limitaciones, obviamente, pero la respuesta a la pandemia. Y a mí, bueno, pues siempre me gusta ver que se han dado muchísimos pasos, porque todo esto son estructuras que son relativamente recientes. y me gusta ver eso. Y lo otro que siempre me apetece es recordar a la gente que en África, que están bastante acostumbrados a tener epidemias, también están acostumbrados a responder a epidemias. Y parte tal vez de lo medio bien que hasta ahora parece que la pandemia no ha afectado de la misma manera que en otros sitios, en parte es porque ellos también pues tienen sus propios mecanismos de respuesta a epidemias. O sea, ellos están acostumbrados a responder a este tipo de pandemias. Y bueno, eso me gusta recordarlo aquí, que también podemos aprender de las cosas que ellos hacen bien. Sí, yo creo que tengo que pensar un par de cosas precisamente de cómo se cuenta, desde qué tipo de narrativas, desde qué tipo de paradigmas se cuenta desde la capacidad de los actores africanos o un rol mucho más pasivo, que a veces reproducimos con una cierta inercia. Yo te quería preguntar en ese sentido, por un lado, si precisamente la complejidad, la dimensión global de esta pandemia sí que de alguna manera puede hacer que hay un compromiso realmente como mucho más intenso, más apropiado, que de pronto el tema de la salud global sí que suba en la agenda política. O sea, no sé si de verdad no es claramente claro que ha habido antes o ha habido siempre hasta la agenda, pero quizá uno tiene la sensación de que ha ido como decayendo o que había estado decayendo o que realmente nunca ha tenido esa aproximación a esa naturaleza interdependiente que tiene la salud y la salud global. Y no sé si en qué medida ya después de esta sí que va a haber como esto se va a poner en primera línea, ¿no? No sé. Bueno, es difícil. Porque te veo optimista, digo, bueno, pues voy a preguntar. A ver. Es difícil. La verdad es que siempre puede sorprendernos porque yo creo que si algo es que nunca sabes lo que puede pasar. pero es verdad que la salud global se ha colocado de nuevo porque yo creo que va por ciclos, ¿no? Pero estaba un poquito de capa caída. Yo creo que se ha vuelto a colocar en la agenda internacional y que probablemente se quede ahí durante un buen tiempo, ¿no? La cosa es que se quede ahí como a nosotros nos gustaría que se quedara, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Pero yo creo que sí que muchos de los temas que para nosotros son importantes de equidad, de fortalecer y temas que antes eran un poco del grupete, del círculo de ONG sanitarios o de la OMS y tal, pero que el resto. Pero temas tipo fortalecimiento de sistemas sanitarios, la importancia del personal sanitario, estos que estaban pues ahí como de lado sí que han cobrado yo creo una centralidad en ese discurso de la salud global que antes no tenían, ¿no? La inequidad que no siempre gusta hablar de ella porque a veces se sienten un poquito incómodos, ¿no? Pues también está ahí los determinantes sociales. Todo eso estaba ya en la agenda digamos de la salud global pero no se conseguía sacarla de los círculos técnicos, digamos, ¿no? Y yo creo que con la pandemia sí que eso ya nos, o sea, sale de ese entorno más sanitario y ha entrado en otros círculos de debate, ¿no? Y empezando por la propia televisión que yo creo que no se ha hablado nunca tanto ni ha aparecido tanto la OMS en una televisión, o sea, toda esa parte pedagógica que nos tocaría, que siempre nos toca de explicarles lo que es, por qué es importante y tal, bueno, pues yo creo que eso, una parte de eso ya se ha hecho durante la pandemia, ¿no? ahora lo que hay que hacer es consolidar eso y no perder ese punto del debate, ¿no? Ese cuestionamiento de estructuras o ese cuestionamiento de los intereses económicos, o sea, ahora que estamos ahí, lo que hay que hacer es llevarlo a otro nivel, no perderlo, ¿no? Pero con una compañera hablábamos que la OMS, con todos sus defectos, pero, bueno, es una institución que tiene un cierto valor, tiene una Asamblea Mundial anual y esta, que es la 74, es la primera, hasta donde yo sé, no sé si hay a lo mejor José María Sáenz, pero yo creo que esta es la primera o alguien, es que es al que más conozco, yo creo que es la primera que sale en los medios de comunicación, o sea, ha salido en la radio, en la televisión, o sea, se habla de este espacio de toma de decisiones que es muy importante, pero que estaba completamente olvidado, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está ahí para quedarse, o sea, ahora es también qué hacemos nosotros con eso, las organizaciones y cómo somos capaces de llevarlo a otro nivel, o sea, hay dificultades y avanzaremos, ya veremos hasta dónde podemos avanzar, pero yo creo que se ha dado un paso y hay que intentar que ese paso no retroceder, sino seguir avanzando. Sí, porque yo justo te iba a preguntar que estabas diciendo ahora en la televisión se está hablando de esto, ¿no? Nos ponemos hace cinco años o seis años y cuánto cuesta que esto quepa en esa agenda, ¿no? que tienen los medios y la pregunta que a mí me surge es, parece que hemos llegado, ¿no? que vamos a poder estar ahí en esa, o sea, como que ha subido en relevancia, pues yo creo que es muy ilustrativo esto que comentas de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y la pregunta es, ¿nos va a servir a las organizaciones? Ya entrando un poco más en el tema que nos trae aquí, ¿no? a esta tarde. ¿crees que para, o sea, que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, plataformas y especialmente los medios de comunicación estamos consiguiendo adoptar narrativas que sean algo distintas? Quizá esta, lo estabas tú apuntando, ¿no? Pues quizá narrativas que vinculen la salud con los determinantes, que sean críticas, que hablen de los problemas estructurales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en lo que tú ves hasta ahora si ha habido un cambio en esas narrativas o todavía estamos en, está en la agenda y luego ya veremos las narrativas, no sé, no sé si... Pues, interesante. Yo no creo que todavía esté en las, en las narrativas, ¿no? Porque todavía es demasiado la novedad de la pandemia, ¿no? O sea, es verdad que se empiezan a tratar otros temas que son de más calado sobre, esos debates sobre lo que significa realmente una salud global, lo que significa tener un sistema de salud público y gratuito para todo el mundo, qué es el derecho a la salud, los determinantes... todo eso empieza a estar ahí, pero no hemos llegado a un punto en el que podamos profundizar en esos debates, yo creo, ¿no? Porque todavía tenemos... Todo lo toca la pandemia, ¿no? Y en cuanto quieres llevar a introducir algún tema, siempre vuelve a salir la pandemia, Que es un poco lo que lo permea todo ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, pero yo creo que ahí la cosa es que nosotros no soltemos esos temas, ¿no? Y ya que están ahí, es a partir de ahora a lo mejor que hay que empezar a darle profundidad, ¿no? A esas narrativas que a lo mejor ahora han sido como más generales, esos temas van apareciendo pero todavía no con la reflexión y la profundidad que a lo mejor deberían, ¿no? Pero una vez que la pandemia empiece a remitir un poco por lo menos en algunos en Europa yo creo que va a ser más fácil que podamos mantener esos, ampliar un poco y profundizar en esos tipos de debates, ¿no? Mira, tenemos aquí un comentario de José María que dice me da la impresión de que nuestra sociedad sigue centrada en la preocupación por su salud y recuperar la normalidad y que no hemos dado el paso a pensar en las implicaciones globales y hemos aprendido menos de lo que deberíamos, ¿no? Ay, como tú decías, que los expertos avisan que tendremos una gran pandemia de este tipo al menos cada 10 años. Ya, pero la memoria es corta, al final es que la memoria es corta, ¿no? Pero yo, o sea, lo que decía un poco al principio, yo estoy de acuerdo que, en fin, hemos aprendido poco, pero yo creo que sí que algo va a quedar más de lo que ahora creemos, ¿no? Porque yo creo que hay una parte también del subconsciente que algo que te afecta de esa manera tan profunda durante dos años mínimo, algo, o sea, no queda, tiene que dejar un pozo, o sea, porque es que... Pero igual nos falta esa perspectiva, como cuando sube la ola y después cuando baja, ¿no? ¿Dónde se queda? Todavía es pronto para ver. Estabas diciendo como que nos quedan unos deberes importantes, decías, ¿no? De estar ahí, ahora aprovechar la oportunidad de empezar a hablar de otra manera y yo creo que una de las cosas que sale, ¿no? Que salió muy clara en nuestro trabajo anterior de Nadie Dijo Fácil, bueno, y que yo creo que compartimos mucho y especialmente con Médicos del Mundo que tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Con... Con... ¿Quién tiene...? ¿Qué voces son escuchadas, ¿no? ¿Qué... ¿Qué... Como qué intereses están en esa generación de discurso global? No sé, hablabas antes de que está... Que todo este movimiento informativo ha permitido, ¿no? Poner ahí... Sacar a la luz el centro de coordinación de las... ¿No? De vigilancia de la salud y de pandemia ¿no? Africano y que haya ese recurso de coordinación que transmite una imagen mucho más... Mucho más agente, ¿no? Mucho más capaz y mucho más horizontal quizá con... Con también los mecanismos que a los que... Que hemos descubierto. Yo tampoco sabía que en España había un centro de control de pandemia ni de epidemia ni de nada. Pero eso, no sé si... En qué medida también está... Se está permitiendo que haya otras voces, ¿no? Que esa diversidad de actores que están en este tablero de la salud global estén igual de presentes en el micrófono de la salud. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Te comentaba antes que hace unos días leí un artículo súper interesante y la frase final del artículo era la salud global ni es global ni es diversa. Y digo, pues es que tiene toda la razón, ¿no? Entonces argumentaba que han hecho un estudio de las 200 instituciones más importantes de salud global y que son un poco las que marcan las líneas de políticas de la salud. De estas 285 tenían sus oficinas centrales en Europa y en Estados Unidos y de este 85%, dos tercios tenían sus oficinas centrales en tres países, en Suiza, en Estados Unidos o en Reino Unido. Y eso ya te va diciendo un poco cómo se están generando mucho, cómo se ha generado hasta ahora toda la política sobre salud global. Y después decían que el 70% de todos los líderes son hombres. Aquí no hay mucha sorpresa, ya nos lo imaginamos. Yo añadiría incluso blancos, pero no lo pienso decir. El otro dato es que el 80% me parece que son nacionales de países ricos, de altos ingresos, como los llaman. Y el último dato es que más del 90% de todos esos líderes y lideresas, pero más líderes, habían estudiado en universidades de países de altos ingresos. Y eso primero nos dice que todo el marco, la estructura de la arquitectura de salud global está en muy pocas manos y con una mirada muy europeísta, muy occidental. y de hecho se llevan oyendo voces que piden que se descolonice también la salud global, porque tiene una mirada muy occidental y muy de medicina occidental. Entonces, bueno, eso por ahí. Y lo siguiente es cuando empiezas a pensar sobre eso te das cuenta que todas las voces que oímos que hablan sobre África, por lo menos en el contexto español, todas son españolas y no hay ninguna que sea africana. ¿Dónde están las organizaciones africanas? Hombre, algo sabrán ellos de su propia realidad. Y eso de que hablemos siempre en nombre de los demás y ahí incluida a todas las organizaciones, incluida la mía, creo que es como una de las grandes asignaturas pendientes y los limitantes que podía haber a veces, pues desde el idioma, hombre, trabajando en cooperación, en fin, eso no puede ser un limitante o el de la distancia, traer a gente de otros países, es verdad que los costes son muy altos y tal, bueno, pues ahora tú puedes tener un webinario, puedes tener una reunión con gente de muchos países y a coste cero, o sea que hay que romper algunas de esas dinámicas que teníamos de hacemos un webinario y llamamos a los de siempre, a la gente que conocemos o que está en el sector, que conoce el terreno, o sea, yo creo que hay que empezar a tirar de las organizaciones y de activistas africanos, que es que hay un montón, o sea, si algo he aprendido durante esta pandemia en todos estos webinarios y seminarios en los que me he ido apuntando y tal, es la diversidad de actores y activistas de África, unos más conservadores y otros menos, o sea, esa diversidad como en todas partes, pero la cantidad de referencias que hay para hablar de la salud, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habrá que pasarles el protagonismo porque a veces en lugar de ser un puente entre los dos lados lo que hemos ido es un poco un muro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una reflexión y modificar algunos de los patrones de nuestro propio comportamiento como organizaciones. Te voy a hacer una pregunta muy difícil o la dejo ahí, ¿no? No, pregunta si yo suelo contestar otra cosa es que no sepa. No, 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 no es técnica, ¿no? Sino que justo o recogiendo tu reflexión de hasta ahora podíamos tener una excusa para tener, para estar ahí como de de frontón y no de puente, ¿no? Y nos podemos poner muchas excusas logísticas de costes, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, que no sé, que otras razones puede haber para que eso no realmente se generalice, ¿no? O sea, lo dejo así como en el aire, ¿no? Si no puede haber también otras cuestiones más a lo interno, más que tengan que ver con nuestra, con cómo nos vemos como organizaciones, ¿no? Con el papel que tenemos, cuánto vértigo nos puede dar asumir otro otro rol y no es que, no es no ser protagonistas, pero tener otro tipo de otro tipo de papel, ¿no? Pues no sé, no sé, ahí hay mucho Freud quizá que que utilizar, Que poner en movimiento. Sí, yo creo que es, es, esa tipa de dinámica que es como el inicio de la cooperación un poco de allá vamos los europeos y las europeas a ayudar a estos pobres, yo creo que eso se ha ido rompiendo en muchos sitios, ¿no? Pero en África está costando más, o sea, en América Latina yo creo que ahora es impensable que tú vayas a hacer algo sobre América Latina y no invites de alguna manera a compañías y compañeros que están o de tu organización o de organizaciones que conozcas o de activistas, o sea, hay una relación casi más entre iguales, ¿no? Más colaborativa casi, ¿no? Incluso yo creo el trabajo que se hace, es verdad que América Latina está en otro nivel, también en el nivel de incidencia, pero eso no quiere decir que en África no se pueda hacer con sus diferencias, obviamente, pero también hay que empezar a entrar más en ese tipo de dinámica, ¿no? Con las instituciones y con las organizaciones en África, ¿no? Más romper ese, ahí vamos, y montamos un programa y os decimos lo que hay que hacer a un trabajo más en colaboración. Y de cara, bueno, esto tiene que ver, ¿no?, con cómo son nuestras lógicas de trabajo, cómo nos relacionamos en nuestros foros, etcétera, y en lo que tiene que ver con conectar a la ciudadanía, nosotros como organizaciones de la sociedad civil que siempre aspiramos a hacer, como tú dices, de puente, ¿no?, a conectar ciudadanía, a intentar, ¿no?, penetrar en la sociedad y que haya temas que no son propios como humanidad, y que a veces se nos quedan tan lejos, ¿cómo crees que las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, estamos consiguiendo revertir, eso, en lo que es nuestra comunicación hacia estos grupos de interés más ciudadanía general, esos estereotipos o esas narrativas o esos imaginarios sobre, en el caso concreto que nos ocupa sobre salud y sobre África, hemos evolucionado igual en ese, o igual de lento, en lo que tiene que ver con nuestras dinámicas internas, como en la relación con la ciudadanía, porque yo personalmente creo que va todavía más despacio, creo que ese es como un reto que tenemos todavía ahí como pendiente, y no sé si precisamente la pandemia, al final la emergencia nos ha ayudado, ¿no? No lo sé, ¿cómo? Bueno, por lo menos a lo que ha ayudado es a que tengamos un, o sea, que nuestros discursos, nuestros debates, nuestras palabras mágicas que utilizamos constantemente, que esas ya están en el, como en el debate público, ¿no? O sea, se utilizan habitualmente, o sea, ya no hay que intentar explicar determinadas cosas porque ya la gente ya, yo creo que ya estamos en un nivel en el que ya podemos relacionarnos o por lo menos construir un relato con una base mejor de la que teníamos hace dos años, Cuando la gente no entendía, bueno, pasaba mucho, más que no entendía, pasaba de estos temas de salud global, de inequidad, o sea, se daba un poco, en general, pues no, yo creo que no tenía mucho, la gente no tenía mucho interés, ¿no? Pero yo creo que eso ya ha empezado a romperse y ahí sí que tenemos como ya una base a partir de la que podríamos empezar a construir, ¿no? pero probablemente es verdad que nos cuesta porque sobre todo cuando queremos hablar de la realidad de África, ¿no? A lo mejor en otros contextos bueno, pues es un poco diferente, la gente viaja más, le parece más cercano, pero en África hay todavía como muchos estereotipos que algunos tienen una base real, o sea, inventados no son obviamente, pero claro, no todo es catastrófico ni no todo es tan malo, ni no es que no haya ni un médico, o sea, pero a veces es difícil jugar con eso, mostrar que la situación es grave y que requiere de la solidaridad de los demás sin llegar al extremo de parecer que no tienen de nada y que están ahí esperando sentados a que lleguemos nosotros con algo, o sea, no es eso. Entonces, a lo mejor esa idea de traer, de que sean las propias organizaciones o los propios activistas los que hablen de su realidad y que aparezcan en artículos en periódicos, o sea, porque no pueden citárseles como fuentes, o sea, yo creo que tenemos que incorporarlos más a los discursos y a las narrativas y al trabajo que se hace desde incidencia, de comunicación, no puede ser que sigamos siendo nosotros los que, porque además yo creo que no lo hacemos bien, o sea, ellos lo van a hacer siempre mejor que nosotros porque es su realidad, o sea, yo creo que ahí perdemos todos y eso rompería probablemente algunos de esos estereotipos que están muy arraigados y que cuesta romper, ¿no? Normalizaríamos la diversidad y la riqueza y el buen hacer de muchos países, o sea. Estaba justo pensando que, bueno, que una de las maneras también para, o sea, una de las razones por las que uno se ve uno como ciudadano, ¿no? como ciudadana interpelado con lo que tiene que ver con un reto global o una realidad que pueda parecer lejana es porque, bueno, yo, además de donar a esta gente que no tiene capacidades, ¿no? Como que refuerzo de estereotipo, es que no se me ocurre mucho más que hacer, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer para esta gente que no tiene nada, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que la, se me ocurre que la, que lo que ha sucedido y está sucediendo, ¿no? Veremos cómo termina de las vacunas, ¿no? De la, de toda la discusión, el debate sobre, sobre las patentes y que de pronto haya habido un cambio sustancial, ¿no? Que el gobierno de Biden haya dicho, ¿no? Pues nosotros tomamos esta posición, luego vemos un poco cómo reaccionan los demás. Pues quizás sí que pueda ser una, una narrativa, ¿no? Un, una aprendizaje que tengamos que, que hay otras cosas que, que nos podemos contar como para tener un papel, ¿no? Y que, y que se comprenda todo esto que tiene que ver con la incidencia y que la incidencia sobre un reto global cada uno puede ir con su papel, con su historia, con su recorrido, ¿no? Con su, con su diversidad, ¿no? Yo creo que hay, bueno, no sé, no sé si ha sido una lucecita jugada o si, o si de alguna manera ahí tenemos una, una ventana, ¿no? De, de oportunidad, de decir, bueno, es que la, la salud global también se aborda en lo global e integrando esa diversidad en lo global y hay veces que las cosas salen bien, ¿no? o por lo menos parece que podían salir bien como esto de las vacunas, no sé, si estoy súper optimista o, o bueno, que, que, que hay otra, de hecho creo que ha habido también otras conquistas, pero claro, no las, no las teníamos todos los días porque no todos los días tenemos una pandemia, ¿no? Pero no sé si esta, eso, esta experiencia de incidencia global y muy diversa nos puede como dar alguna pista sobre cómo, cómo podemos contar a la ciudadanía que hay otras maneras, ¿no? de, de sumarse y de, y de transformar. No, 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 no te puedo decir aquí mucho, ¿eh? No tienes la bola de cristal hoy. No, en esta ocasión no, en la que yo hablo con José María. A mí hablar me gusta, como bien sabe también José María, pero, y tú ya has descubierto, pero, es que esto es un caso tan especial que es, que es difícil, o sea, a mí me gustaría pensar que, que la manera en que Biden parece que más otros organismos internacionales se han sumado a esta iniciativa que se nos olvida y fue de la India y de Sudáfrica, que no estaría mal, porque aquí siempre terminamos con la misma, parece que es Biden, hombre, claro, porque es el país que más peso y que puede tener en una decisión como esa, pero realmente quienes llevan peleando por esto, pues son otros muchos países, ¿no? Pero no estoy yo muy segura hasta dónde nos va a llevar esto. O sea, es verdad que te demuestra que se pueden conseguir cosas con voluntad política y que el problema muchas veces no es que no sea posible porque, pues, yo qué sé, o por, la ciencia que acompaña eso no lo permite o porque no, o porque va a ser una catástrofe económica, no. O sea, en general esos argumentos no se sostienen, en general, o sea, y se pueden contraargumentar en general bastante bien. Lo que falta casi siempre, por no decir siempre, es la voluntad política de los estados, ¿no? Y yo creo que es probablemente el primer caso, por lo menos que yo recuerde, en el que Estados Unidos apoya la extensión de patentes a un producto, en este caso a las vacunas, ¿no? Porque yo, con las antirretrovirales del VIH, pues, fue una lucha muchísimo más larga y fue diferente, pero esto es un ejemplo único, ¿no? Va a repetirse, hombre, es verdad que Biden está marcando un camino diferente, un poco diferente, ¿no? Y, bueno, a lo mejor ahí sí que también hay mucha más gente que ve que es posible cambiar cosas, ¿no? Porque al final necesitamos creer, para que la gente se active, necesitas creer que se puede conseguir, que no es un imposible, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas, tal vez lo que demuestran es esos pequeños rayos de esperanza que hagan que gente sí que se sume, ¿no? Si justo a esto me refería, ¿no? No porque Biden que ha llegado el hombre con su agenda de cambiarlo todo, ¿no? Todo lo que había hecho Trump, no tanto que no es menor que el gobierno de Estados Unidos tenga esta posición, sino como que ha habido un cambio en esa posición, ¿no? O sea, que también, crea que no, es porque ha habido un cambio en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, pero como que incluso, ¿no? O sea, que pone la medida de que hay también cambios grandes a los que se puede aspirar, ¿no? Y hay una narrativa que tiene que ver con esa estrategia concertada, ¿no? De actores de distintos lugares y como tú dices, donde no estaba solamente el norte listo pudiendo ser capaz, sino de donde ha venido, ¿no? Y, bueno, decía aquí José María que la pandemia demuestra que los males públicos globales hay que enfrentarlos con bienes públicos globales, ¿no? Hay muy bonito eso, sí, sí, totalmente. Y luego yo también no puedo evitar comentar que, pues que justamente en esto de la pandemia que bien estábamos yendo, perdón, en la de la vacuna, ¿no? Que justo esta mañana he leído en el periódico por qué, o sea, cómo está evolucionando la postura de la Unión Europea respecto a las patentes y donde empezó como, bueno, no todos se suman, luego ya tal, ahora ya Alemania está completamente en contra y me ha sorprendido y no sé si desalentado un poco que Macron, el presidente de Francia ha dicho, perdón, el primer ministro, ha dicho que, bueno, o sea, que realmente no se trata, o sea, que la solución, Que la solución no está en las patentes y en el conocimiento sino en la capacidad de producción, ¿no? y que la solución pasa por la solidaridad en la distribución de la vacuna que se produzca en países ricos donde hay más conocimiento, más producción, ¿no? Que para qué le vamos a dar el conocimiento, es así, en países donde no hay la capacidad, ¿no? Entonces, más allá de la discusión de dónde está el problema y si tiene que ser una estrategia mixta, ¿no? De sumarlo todo, etcétera, me ha dejado bastante, digo, jodín, le voy a mandar un ejemplar de nadie dijo fácil, ¿no? Traducido al francés porque qué barbaridad, o sea, a mí, yo lo digo, si una persona que tiene esta capacidad de influencia lo que transmite es la capacidad de hacer esto aquí y el resto del mundo esperar que, antes te he apuntado, que vamos a estar sentados esperando, pues esto es lo que me ha transmitido, ¿no? No sé cómo, o sea, eso me ha desalentado un poco, ¿no? Decir, bueno, nadie le va a contestar, porque hay otras capacidades, ¿no? Que tú decías, claro que hay esa capacidad digital que no se cuenta. Claro, y, o sea, y obviamente no quiere decir que van a tener todo el know-how para poder, bueno, pues se traslada ese know-how si en realidad esto no va a terminar mañana, o sea, si hay tiempo, fácilmente unos años, pues, bueno, pues lo que se puede hacer es, y así lo que consigues es tener un pool de empresas, de farmacéuticas y de conocimiento en diferentes continentes para cuando, como decía José María, llegue la siguiente, porque esta no va a ser la última, eso también lo sabemos, lo que pasa es que, claro, no se quiere apostar por compartir esa, ese know-how que al final, vamos, no es ningún misterio, o sea, estoy segura que se puede aprender perfectamente quien tenga las habilidades determinadas, la formación determinada, pero vamos, en la idea me contarás, en Sudáfrica también hay empresas y en otros muchos países en África, bueno, pues, se podría intentar, yo creo, pero bueno, no interesa porque hay unos intereses comerciales muy importantes, ¿no? y Europa, curiosamente, ahí pues están primando sobre todo los intereses comerciales, ¿no? de las empresas. Y bueno, ya así como vamos, vamos a regular de tiempo y voy a dar una última pregunta que vamos a dejar muy bien claro que sí, la incidencia, incidencia, José María, o sea, como en definitiva, ¿no? ¿cómo, o sea, si realmente tú crees que este es un momento que vamos a poder hacer como un punto de inflexión en dejar atrás ya, o sea, tanto desde el punto de vista de la política, de las estrategias institucionales, pero también de nuestras propias narrativas, ¿no? ¿vamos a ser capaces de trascender esa narrativa asistencialista de, ¿no? el pobre, el enfermo, tal, y así como impulsamos con el tema de la salud global hablar de derechos, o sea, vamos a ser, nos hemos ya preparado para ese cambio y para saber además vincular a la ciudadanía desde ahí porque eso es como lo que nos da un poco más de miedo, nos resulta más problemático. Hombre, siendo positivos, pero vamos, realistas también, en general las ONGs han hecho un trabajo en los últimos, a lo mejor más de diez años, pero por lo menos que yo haya estado más o menos implicada diez años de incorporar todo ese enfoque de derechos, pero no solo la narrativa, ¿no? o el lenguaje formal para los programas y tal, sino realmente incorporarlo como algo un poco más manera de trabajar y tal, ¿no? Personalmente creo que nos quedamos siempre un poquito cortas en el tema del protagonismo, o sea, nos cuesta dar la voz e incorporar, no solo dar la voz, sino probablemente incorporar en nuestras organizaciones de diferentes maneras a todos esos titulares de derechos, ¿no? Yo creo que ahí esa parte no la acabamos de hacer bien y el discurso yo creo que a lo mejor, o sea, que tenemos un buen discurso en temas de derechos y lo incorporamos muy bien y tal, pero fallamos en algunas áreas porque al final todo el lenguaje de titularidades, de derecho y tal, nuestras compañeras y compañeros de captación sobre todo, aquí entre nos, pues es verdad que es un lenguaje que cuando lo tienes que reducir a dos líneas pues no es muy comunicador y ellos quieren algo fácil, entonces creo que en general en todas las organizaciones perdemos un poco eso cuando se trata de o de campañas muy generales o cuando de captación o temas de captación es ahí no 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 llevamos tanto el tema de como esa narrativa potente de derechos que tenemos en otros momentos, ¿no? Pero no somos capaces de trasladarla a ese espacio que es realmente donde más nos acercamos a la ciudadanía porque en ningún otro momento estamos tan cerca de tanta gente como cuando lanzamos campañas de captación o similar, ¿no? Y ahí todavía se nos queda un poquito que hacer por hacer. Sí, ahí dice José María que las las incoherencias, ¿no? Efectivamente. Sobre todo que como como dices, ¿no? que la que cuánto cuánto esfuerzo y que no o sea que es legítimo que es necesario, ¿no? Pero cuánto esfuerzo personal de talento y económico le ponemos a la parte de financiación y efectivamente, ¿no? Es donde más llegamos a la gente, ¿no? Y entonces donde realmente más capacidad de generar esos imaginarios tenemos y también de transformarlos, ¿no? Pero parece que no llega nunca el momento, quizá nos hemos vuelto yo mis sensaciones que nos hemos vuelto como más cuidadosos, ¿no? en tener una cierta corrección en lo que decimos pero menos valiente y entonces todavía seguimos no diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, esa es mi sensación porque es más más complicado y a veces incomoda, ¿no? Entonces hay pero bueno y ya lo último porque vosotros sí que habéis dado con la clave, ¿no? Médicos del Mundo de conectar, o sea, que es difícil para muchas organizaciones en Hong Kong ¿no? lo primero, ¿no? Para hablar del derecho al saneamiento pues es verdad que en España hay personas que tienen vulnerado el derecho al saneamiento pero no es lo normal, ¿no? Pero el tema de salud sí que puede conectar de manera muy evidente, ¿no? A través del derecho a la salud ¿no? Esas realidades y por derecho universal, sí. Y no sé si eso os ha supuesto o sea, ¿cómo salió eso? O sea, ¿cómo llegasteis a decir bueno, entonces vamos a trabajar desde un enfoque de derecho y luego yo creo que eso también también lo veo ¿no? En cómo son vuestras también vuestras campañas de incidencia también en España ¿no? Son, es eso, ¿cómo llegasteis ahí? Y lo digo por si es fácil a ver si los demás lo sumamos ¿no? A vuestro aprendizaje y yo creo que también en esa estela y también en raíz hasta por ahí en esto ¿no? De derecho a la alimentación Bueno, fácil no es, o sea, yo creo que ninguna organización que tenga más de 15 años empezó hablando de derecho a lo que sea ¿no? O sea, eso hay que reconocerlo. Yo creo que con médicos lo que pasó esto también te digo es un poco mi intuición porque no es que yo tenga un documento pero vamos por lo que yo conozco la organización que algo la conozco lo que pasó para que terminara trabajando en España y fuera de España es que al ser una asociación formada fundamentalmente por personal sanitario estaba muy cerca y veía a diario en algunos casos esa inequidad en el acceso a la salud ¿no? en España sobre todo por grupos excluidos y tal ¿no? Y es desde ahí yo creo desde ese verlo diariamente ¿no? Desde la que se ve la necesidad de trabajar en España y de hecho otros MDMs empiezan sobre todo a trabajar en su país y después es cuando van saliendo de los más pequeños que en otros países y tal se centralizan sobre todo al principio en trabajar en las vulneraciones del derecho a la salud en su país y después empiezan un poco a trabajar fuera ¿no? Es una manera un poco diferente al estándar y probablemente surge de eso ¿no? De esa de ese trabajar con con los con los o sea de verlo ¿no? Y eso claro la mayoría de las ONGD no parten de eso porque en realidad tu persona o sea no 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 vives no lo ves tan a diario en tu propio contexto ¿no? Entonces bueno nuestras nuestras vulneraciones de derechos en nuestro país a lo mejor han sido un poco más invisibles en general y eso ha hecho pues que tentamos a centrarnos en solamente en en otros países ¿no? Y también porque hay muchas organizaciones de sociedad civil que trabajan en España y que lo hacen muy bien entonces bueno pues también hay un poco de división de roles ¿no? Pero es verdad que el médico siempre desde que empezó siempre ha tenido como esa esa manera de trabajar y no no es no es fácil tampoco a veces ¿eh? Porque a veces ha sido como dos maneras dos líneas de trabajo bastante separadas ¿no? Y ha sido en los últimos años un poco desde que se empezó toda una reflexión sobre el marco de derechos ¿no? Y el derecho a salud como el marco que tiene que articular todo nuestro trabajo ahí es cuando realmente empezamos a decir no o sea tenemos que utilizar esa misma mirada para todo el trabajo que hacemos sea en España o sea fuera ¿no? Y ahí de ahí un poco surgió todo y después la 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 reforma del 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 el decreto ley la reforma del decreto ley en 2011 o 12 me parece 12 me parece que fue que excluía a la población a los migrantes en situación irregular del sistema sanitario eso realmente fue el impulso para que médicos empezara a hacer incidencia política en España porque realmente hasta entonces bueno o sea no podíamos no se puede llamar incidencia en el sentido fuerte de confrontar al gobierno de exigir o sea hasta entonces se había hecho cosas muy chiquititas pero nada nada de ese nivel ¿no? y y y sí fue pues a raíz de eso realmente ¿no? y eso es verdad que ya ha marcado como una manera de de trabajar de de médicos que que hasta hoy ¿no? Sí a ver y yo creo que o sea que un poco de lo que estás diciendo el haber encontrado ¿no? de este camino tan natural ¿no? ese paradigma del derecho es el que también quiebra un poco la la distancia ¿no? también creo que de cara a la propia organización pero también a la comunicación que se hace la ciudadanía ¿no? desde luego digamos que no es tan no es tan propicio a generar esos estereotipos ¿no? de de países bueno países pobres empobrecidos además países pobres donde donde no tienen medios donde no tienen no sé qué y como que son responsables de sus propias de sus propias circunstancias ¿no? y y hacer como una mayor tener como una una mayor implicación emocional y de comprensión del mundo ¿no? o sea es que es verdad que quizá esto hay que darle muchas vueltas a como otros o sea cómo se trabaja cómo se cómo se aterriza cómo se cómo se luego se va haciendo en la práctica ¿no? ese paradigma de entenderlo a cómo lo haces en la práctica también de cómo lo comunicas y cómo y cómo le das un papel a la gente ¿no? Sí José María lo de que en los 90 ya prosalus ya tenía ahí el derecho a la salud de que tú no estabas José María Raúl José María no hombre yo o sea que vamos ya te digo yo bastante más adelantado uy tengo que conectar yo sigo hablando pero es que tengo que conectar el pues ya lo último y con esto terminamos porque si no creo que no vamos no vamos a dejar que hable estamos acaparando totalmente pero lo hablamos del protagonismo de los otros ya exacto ya lo último porque me parece interesante este año decidimos hacer una campaña para el 7 de abril y dijimos bueno pues la vamos a hacer sobre la atención primaria de salud pero la vamos a hacer para todo el mundo o sea se acabó esto de ¿no? a África o América Latina digo pues la realidad lo que nos ha enseñado es que tan importante es para nosotros mantener y fortalecer lo que tenemos como para los demás ¿no? con las diferencias que hay y allá que nos pusimos en hacer esta campaña muy difícil salió más o menos bien pero pero es que es difícil pero a la vez qué importante poder hacer esas este tipo de trabajo global ¿no? en el que hables de las limitaciones y de lo importante que es aquí y de las limitaciones y lo importante que es allí ¿no? o sea que romper un poco como esas esas divisiones ¿no? que a las que estábamos tan acostumbradas ¿no? y a lo mejor la pandemia pues también nos ayuda a eso ¿no? a hablar en global a partir de ahora muy bien pues muchas gracias Emiliana qué gusto es verdad que solo que solo nos hemos pasado 15 o 20 minutos de y no sé José María si te enciendes y nos dices algo a toda tu que te veamos más que nos comuniques todo no está muy bien está muy entretenido y he ido comentando muchas cosas por el camino yo conforme iba Emiliana contando cosas de la experiencia de este tiempo de la pandemia y de lo que ha supuesto yo pensaba que que la pandemia debería habernos llevado al menos en España a un ejercicio importante de humildad y me parece que no lo hemos hecho ¿no? seguimos viéndonos como un país que tiene un fantástico sistema de salud y es cierto lo tenemos muchísimas capacidades un país desarrollado y demás y uno piensa y dice bueno pues este país tan desarrollado y con este sistema de salud puntero que lo es ha tenido más defunciones y ha tenido mayor impacto de la pandemia que muchos países africanos por ejemplo que no tienen ni la décima ni la centésima parte de recursos para invertir en su sanidad y nos encontramos con esos datos esa realidad podemos mirar las estadísticas de lo que ha pasado en muchos países africanos y podemos ver las estadísticas de lo que ha pasado en España y a lo mejor ni siquiera nos hemos parado a pensar lo que suponía para muchas de las sociedades africanas adoptar medidas de contención como las que hemos adoptado nosotros a nosotros nos confinaban teletrabajábamos nos daban sino subsidios compensaciones posibilidades de vacaciones ampliadas no sé bueno mil historias pero mucha de la gente con la que nosotros trabajamos simplemente si lo confinaban no podía ganarse el pan de ese día punto no comen entonces claro viendo las posibilidades de luchar contra la pandemia de unos sitios y viéndolas de los otros y viendo los resultados que hemos tenido en un sitio y los que han tenido en otro caramba un ejercicio de humildad un ejercicio de humildad como mínimo como mínimo la pandemia nos tendría que enseñar eso humildad me temo que la humildad no además somos de memoria corta desgraciadamente o sea bueno y eso que la perdona y eso que la pandemia o sea que nos lo ha puesto bien delante o sea vamos que no no podemos decir que no se ha visto o sea se ha visto cada día el impacto que ha tenido a todos los niveles pero pero bueno no ni la gente quiere reconocerlo ni verse como como un país que no es tan tan guay como algunos nos quieren vender ni a la clase política pues le interesa tampoco ese tipo de discurso sí yo también estaba pensando que para para bueno para ser humilde o sea para dar un paso ahí de reconocer la fragilidad ¿no? que tenemos o para aprender todo eso no se hace con ruido ¿no? y entonces si hay si hay ruido que es que no hemos parado ¿no? de generarlo de amplificarlo es muy difícil o sea creo que requiere un estado también de una disposición a escucharse a escuchar a tal ¿no? de con unas claves de generosidad y de espíritu constructivo que que ahora mismo asumir una asumir una fragilidad es es abrir la ventana ¿no? a a tu oposición política más más feroz ¿no? entonces sí es muy es muy difícil es muy difícil pensar en en el bien común cuando solo piensas en el propio entonces bueno yo creo que quizá una una propuesta de una tregua de silencio para un mesecito pensar nos haría mucho bien no sé si lo podemos proponer ¿tú cómo estás en la incidencia? bueno vosotros dos estáis en la incidencia lancemos una campaña campaña de silencio campaña de que cada uno piense un poco o campaña de escucha ¿no? no sé no creo que es difícil pero bueno sería algo así o si no tiene algo bueno que decir cállate bueno pues me parece un gran eslogan ¿eh? nada pues ya sabéis vosotros que estáis en esas en esas plataformas de la incidencia lo lo proponemos pues nada no sé si Carlos que estás ahí Carlos Calero no sé si me da yo no sé que yo creo José tú si estás personate estás en el fulo no he salido del armario todavía si no yo agradeceros la conversación me ha parecido muy interesante la verdad el enfoque y como alguien bueno como tú has dicho José María el hecho de que una charla sea entretenida ya me parece un gran valor ¿no? además de ser interesante entretenida ¿no? así que así que bueno creo que hasta totalmente yo he aprendido un montón la verdad estoy plena por hablar perdona Carlos que te he puesto ahí en un compromiso que no, no pues fenomenal muy interesante sí la verdad es que lo que tú dices que cuando te pones a pensar sobre esto por eso hace falta ratos de de silencio ¿no? porque no se puede pensar totalmente no se puede pensar con ruido no se puede no se puede aprender con ruido ¿no? o aprendes mucho más despacio ¿no? o aprendes mucho más despacio ¿no? o aprendes mucho más despacio ¿no? o aprendes mucho más despacio